Hola, bienvenidos. Yo me llamo Dominique y para empezar quiero decirles que me disculpo si digo algo incorrecto o algo malo. No he hablado el español en mucho tiempo, nada más lo hablo poquito de vez en cuando. Pero para empezar quiero decirles que esta presentación será una traducción del video que fue grabado por SparkWide con la Asociación de las Escuelas Públicas de Minneapolis y de los Servicios de Salud. Hoy hablaré un poco sobre el fortalecimiento de jardinería en casa y cómo prepararse para la temporada de jardinería debido al COVID-19. Para empezar, nosotros somos una organización sin fines de lucros que se enfoca en la educación sobre sostenibilidad y ciencias a base de la práctica directa. Usamos sistemas sustentables para enseñarles a los niños y a los jóvenes sobre la educación de STEM, que sería la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Los sistemas que usamos pueden ser acuapónicos, pueden ser la compuesta orgánica, los jardines o hasta un invernadero para crecer comidas sustentibles para también enseñarles a los niños sobre la agricultura sustentable. La asociación que tenemos con las escuelas públicas de Minneapolis nos permite manejar el éxito de manejar el jardín frente al edificio culinario y de la salud, donde podemos cultivar comidas para la comunidad y para los niños. Este espacio también se usa para educar a los niños y a jóvenes que vienen de paseo. Esta asociación también nos permite crear seminarios de web para miembros de la comunidad o para educadores. El contenido general sobre lo que hablaremos hoy será, por ejemplo, la cultivación durante el COVID-19, mejores prácticas para los huertos elevados y jardinería en macetas. También hablaremos sobre la planificación del jardín y preparación desde casa. Otras cosas también serían actividades de niños que se pueden hacer en casa. Y como esta presentación será grabada, no va a haber sección de preguntas y respuesta, pero si tienen preguntas o dudas, pueden enviar un correo electrónico a Katelyn, la directora de Sustentabilidad y Agricultura. Su correo electrónico será encontrado al fin de esta presentación y como este video será pregrabado, tampoco se aplicarán las logísticas del sur. Desde ahora las últimas noticias incluyen el acceso a jardines escolares en donde hay reglamentos del distrito para el acceso a los jardines de las escuelas públicas durante el cierre de los colegios por el COVID-19. El acceso a agua también requiere formas para solicitar el uso del agua que se pueden encontrar en el internet. También se puede obtener composición orgánica gratis para ciertos colegios. Escuelas que participan en la colección de reciclado orgánico son elegibles para recibir entrega gratis de la composición orgánica para el condado de Génesis. Información importante de notar es que el acceso de jardines escolares será permitido, pero será importante seguir los siguientes requerimientos. Seguir las guías de salud del Departamento de Minnesota con acuerdo a la higiene y el mantenimiento de distancia segura. Personal y voluntariado son responsables por su propio equipo personal de protección como mascarillas, guantes o las herramientas y por favor no comparten su equipaje. La limpieza del espacio o jardín después de cada sesión de uso es importante también y por favor recuerde que el acceso al edificio no es permitido. Recuerden que también si tienen algunas herramientas dentro de la escuela no será permitido entrar entonces este uso no será opcional. También mantenerse en casa si se encuentra enfermo o enferma, por ejemplo si tienen síntomas de fiebre, tos o dificultades de respiración. Al igual si tienen más preguntas o quieren más información sobre requerimientos adicionales o por ejemplo de las prácticas de jardinería más seguras y eficaces, por favor consulta esta página de la ciudad de Minneapolis. Puntos de mantener en la mente al estar en el jardín serían mantener la distancia social, por ejemplo mantener una distancia de seis pies de otros, también limitar reuniones de 10 personas o menos y asegurarse que haya espacio en su área de jardín para mantener una distancia de seis pies. También como dijimos antes la limpieza es súper importante si es posible crear una estación para limpieza de manos, y también preguntarles a los jardineros a lavarse las manos antes de entrar al jardín y al irse también. También no compartan guantes o equipaje de protección personal y también dicen desinfectar materiales compartidos antes y después de cada uso como las herramientas, las cubetas, las manijas de puertas o guardas. Al igual comunicar estas expectativas con cualquier individuo involucrado con el jardín es importante. Para implementar seguridad y prácticas sanitarias algunas recomendaciones para los jardines incluyen tener pósters colgados alrededor del jardín con expectativas sobre el mantenimiento de la distancia social, también dirigiendo tráfico usando marcadores o creando líneas usando estacas y cinta para dirigir la fluidez de tráfico dentro y fuera del jardín para mantener seis pies de distancia. Para más información también se encuentra más información de pósters del coronavirus en múltiples lenguajes en esta página si es que quieren más póster o buscan más información sobre el coronavirus igual. Al empezar a sembrar algunas formas para cultivar o sembrar plantas que se usan son los huertos elevados y jardines en contenedores. Algunos beneficios serían que se despejan las rutas para caminar. También podrá limitar el alar de la tierra. Al igual tiene menos compactación de la tierra y prueba una barrera entre plantas y mala hierba. También podrá mejorar el drenaje y es menos esfuerzo para la espalda y también te ayudaría a dar tiempo para sembrar más temprano al igual que mantener el control sobre plagas e insectos. Otras cosas serían escogiendo el espacio y materiales para cultivar usando la creatividad con las cosas por ejemplo usando macetas o se puede usar maderas que se pueden re usar o también nada más para crear su propio huerto elevado. También se usan los vagones entonces buscando lo que tienes alrededor de tu casa para poder sembrar o cultivar algo sería creativo y también muy sustentable. Para las macetas o los contenedores más pequeños se recomienda usar los tomates, los rábanos, el amaranto, las remolachas y la hierba son buenos para cultivar y sembrar. También otras cosas que se deben considerar es si quieres sembrar donde está el sol entero, si quieren más sombra, también escogiendo las plantas correcto, el tamaño de tu huerto o contenedor de jardín. Sugiero mantener un tamaño de huerto menos de cuatro pies de ancho porque si no sería más difícil cultivar o alcanzar el medio del huerto. El control de plagas es algo que también se debe de considerar. Algunas cosas que se recomiendan son las caléndulas en donde ayudan mantener las ardillas fuera de los contenedores. También el uso de repelantes con alta frecuencia se pueden usar para animales o insectos y al igual la red para pájaros también se usa para evitar que los animales destruyen el jardín o se coman el cultivo. Si buscan también un tipo de hierba para cubrir el alrededor de las plantas se puede usar los pedazos de zacate después de cortar el zacate. También se pueden usar las hojas de árbol o la tela de arpillera que también se conoce como los sacos de yute se pueden usar y por ejemplo el negocio Peace Coffee también ofrece esta tela gratis en vez de tirarla a la basura. Entonces si quieren pueden hablar y pedir si tienen alguno disponible. Otros recursos serían Seed Saver Exchange que es una página donde pueden comprar o intercambiar semillas y si te haces miembros puedes obtener semillas gratis y por el momento no están tomando órdenes por alta demanda pero sería un buen recurso para el futuro. Y luego otras cosas serían materiales para mejorar el tierra o terreno como la composición orgánica o cualquier fertilizante que tienen en la mente. Algunos recursos para obtener materiales durante el COVID-19 serían estas tiendas. Por ejemplo Mother Earth tienen disponible para recoger materiales en la banqueta. Por el momento ellos no tienen la entrega todavía porque no es opcional y están cerrados para evitar aglomeraciones de clientes. Sunnyside Gardens ahorita tiene para recoger materiales al igual pero también tiene entrega a la casa. Ellos sí están abiertos para el público con reglas de seguir dentro de la tienda. Tangle Town Gardens es otra tienda que también tiene para recoger los materiales dentro de la banqueta o también tienen entrega a casa. Ellos sí están abiertos al igual al público pero con medidas implementadas para la protección de los empleados y de la comunidad. Algunos recursos adicionales sobre la información de la agricultura o la jardinería serían la Universidad de Minnesota que ofrece pruebas para la tierra y recomendaciones de nutrientes. También tiene una extensión que se enfoca en el manejo de las plagas que se encuentran en el medio oeste. Otro recurso sería Homegrown Minneapolis que tiene montones de recursos para jardineros que se encuentran en esta página. Algunos programas para la composición orgánica tienen costo reducido o gratis de la composición orgánica que se encuentran disponibles para las escuelas y los jardines comunitarios. Por ejemplo las escuelas de Minneapolis que participan en la colección de reciclado orgánico son elegibles para recibir entrega gratis de la composición orgánica del condado de Hennepin esta primavera y si tu escuela es elegible y te gustaría solicitar con la composición por favor manda un correo electrónico a Akira antes de abril 30. Los jardines comunitarios como Homegrown Minneapolis ofrece costos reducidos o gratis a los jardineros con jardines comunitarios en la primavera y el otoño. También puedes visitar esta página para aprender más sobre la información de la composición orgánica. Para preparar su jardín en casa algunas cosas que se pueden considerar serían decidir que quieres sembrar o cultivar usando por ejemplo analizando tus hábitos de comer haciendo una lista de los vegetales o las frutas que comes más pero también no es necesario crecer solo lo que comes puedes sembrar para alguien más o también puedes cultivar algo que usualmente no comes pero te gustaría sembrar para hacer algo diferente. Otra cosa sería considerar el propósito de tu jardín como por ejemplo la comida si el uso va a ser para los almuerzos escolares o si va a ser donada a centros de donaciones. También considerar si esto será usado para una celebración puedes obtener el punto de vista de los usuarios que van a consumir estas comidas. Pero es más para saber el propósito de tu jardín el sembra o la cultiva de lo que vas a sembrar o cultivar. También se puede considerar cuánto espacio tienes disponible. Esto podría influenciar mucho lo que puedes hacer y también lo que harás con tu jardín. Unas recomendaciones para empezar a sembrar y promover el éxito de las plantas incluyen iniciar el crecimiento de plantas dentro de la casa. Por ejemplo, se pueden usar los cartones de huevo, los rollos de papeles vacíos o hasta el huevo solo se pueden usar para crecer las plantas por dentro. Alguna recomendación para esto sería también para la familia de los pepinos es usar este método de usar un huevo o un rollo de papel directamente para trasplantarlo dentro de la tierra porque las raíces de estas plantas pueden ser muy delicadas. Otra recomendación sería colocándolos en una ventana con vista al sur porque nos permitiría que el sol alcance a las plantas a lo máximo. Otra cosa sería plantas que pueden ser sembradas ahora mismo para después trasplantarlas fuera en el jardín serían los tomates, los chiles, las flores, la berenjena, el brócoli, el coliflor, el repollo de bruselas o hasta la lechuga. También otra cosa que se recomienda es crear un mapa o diseño de tu jardín y por ejemplo usando cuánto espacio tienes que plantar y dónde y creando un calendario para el éxito de plantación de acuerdo a la secuencia del cultivo. Para crear un mapa de jardín se puede hacer a mano o usando alguno de los recursos bajo en esta página del internet para crear un mapa digital. Pero lo primero que quieres hacer es medir tus espacios de jardín o espacio, crear una ilustración de cada espacio de tu jardín en el papel de gráfica y luego quieres investigar la cantidad de espacio que requiere cada planta. Y esto usualmente se puede encontrar detrás del paquete de semillas o en la página del internet del proveedor de las semillas. También puedes investigar qué plantas se sembran mejores como parejas para el éxito de su cultivo. Luego después el cuarto paso que quieres hacer es dibujar las plantas entre las ilustraciones de tu jardín usando la escala de tu mapa y tu investigación de los requerimientos de espacio que son necesarios. Un consejo profesional sería sembrar las plantas más altas atrás o en el borde más cercano al lado norte para que no les caiga la sombra a las demás de las plantas. Estos recursos debajo de esta página también se pueden usar para ayudarte a crear un mapa de jardín. Entonces sería una buena recomendación o cosa de tener en mente si es que quieres crear un mapa digital. Otras recomendaciones para los jardines en casa serían el desarrollo de un calendario para el éxito de las plantaciones de acuerdo con la secuencia del cultivo. Una guía para plantar y cosechar durante la temporada para el continuo de la cosecha y la utilización del espacio a lo máximo. Dependiendo de cuántos días tomaría para que una planta madure, es posible tener tres a cuatro rotaciones de plantas en el mismo espacio durante la temporada. En el programa de internet y en las hojas de cálculo hay plantillas disponibles para ayudarles a crear un calendario para el éxito de la plantación de acuerdo con la secuencia del cultivo. Y por ejemplo, este recurso de Janice, que se encuentra aquí, es el primero, tiene una guía y plantilla que al rellenar la forma te dice cuántos días se toma para madurar las plantas y cuánto cultivar. Y además te puede decir cuándo se puede sembrar la próxima rotación de plantas. Ahora hablaremos sobre cómo involucrar a los niños. Puede ser beneficioso o importante involucrar a los niños para ayudarles a entender de dónde viene la comida e implementar el consumo de variedades de comidas para disminuir el ser tan selectivos con la comida. Algunas cosas que se podrían hacer son preguntarles a los niños cuáles vegetales les gustan o si están emocionados para sembrar. Y dejar que ellos ayuden a diseñar el mapa del jardín y el calendario para el éxito de plantación de acuerdo con la secuencia del cultivo. Y por último, que se diviertan mucho. Algunas actividades que pueden hacer en casa serían experimentos para sembrar y germinar. Por ejemplo, comparando diferentes semillas o diferentes especies de plantas. También se pueden comparar semillas viejas al comparado con una semilla más reciente. Algunas recomendaciones para observar esta germinación con rapidez serían los chícharos, los rábanos y las lentejas. Otras cosas que se pueden usar serían sembrando en diferentes medios. Por ejemplo, la tierra en contra de una toalla de papel mojada. También se puede hacer una planificación del jardín y poder que los niños investiguen diferentes plantas. Hay un juego en SparkWide que tienen que es de tarjetas de parja que se puede jugar con un compañero. O también para que ellos aprendan más sobre los pies cuadrados en la jardinería y practicar a diseñar su propio jardín. O también PBS tienen un juego virtual que se llama City Farm que les ayuda a los niños a entender y jugar y saber cómo hacer su propio jardín, pero también crear algo más grande. Especialmente durante este tiempo donde el COVID-19 es más prominente y nos hace que nos dejen en casa más seguidos y a lo mejor tenemos peligro con los niños también. Otras cosas serían aprender sobre los sistemas de comida y salud. Por ejemplo, enseñándole a los niños sobre los desiertos alimentarios en la página de la Universidad de Minnesota sería uno. También aprendiendo sobre comidas por temporadas. Esta página de Seasonal Food Guide también es una buena opción. Otra cosa sería aprendiendo sobre lo que aparece en las etiquetas de nutrición y qué es lo que significa y luego tomar tiempo para mantener un diario de comida. Por ejemplo, enseñándoles a los niños sobre la grasa saturada, la grasa no saturada, los carbohidratos, la proteína y hasta la adición de azúcares. Algunas comidas producidas y disponibles a principios de abril en Minnesota serían la brúcula, el bok choy, la selga, el cebollín y el cilantro. Entonces también enseñándoles a los niños con comidas que están disponibles ahorita en el momento o también enseñándoles diferentes comidas que suceden salir en diferentes temporadas. Otra buena idea para hacer en casa sería crear su propio arte. Por ejemplo, usando un problema de ambiente que para ellos es muy importante o para ti igual crear un árbol de sustentabilidad personal. Por ejemplo, aquí tenemos un árbol creado donde las raíces tienen sus fortalezas, en el tronco pondrían su nombre y en las ramas colocarían lo que puedes hacer para ayudar a este problema ambiental. Otra actividad que se puede hacer es aprender otras maneras de cómo ser un eco superhéroe, en donde también se pueden asignar puestos de héroes como el ecohéroe de administración de desperdicios o residuos. Aprender sobre la composición orgánica y el reciclado y practicar sustituyendo esos residuos. También puedes crear un mapa donde están los lugares de reciclaje o de las compuestas orgánicas locales. También está manteniendo un documento de residuos creados al día o a la semana y con esto pueden medir o pesarlos al fin de cada día o de la semana para ser conscientes de los residuos que utilizan y desperdician al día. También siendo un ecohéroe naturalista urbano, en donde pueden explorar poblaciones de faunas locales, por ejemplo, preguntándose de qué tipo de insectos se pueden encontrar en su patio o cuántas canciones de pájaros se escuchan afuera. Algunos recursos que serían buenos es, por ejemplo, esta página de eBird, que ayuda a identificar pájaros y donde puedes crear tu propia lista de los pájaros que habías encontrado. iNatural, esta es otra página en donde puedes someter o enviar una foto de un insecto o una hierba y te contesta alguien informándote sobre lo que habías encontrado. Con este aprendizaje y estas actividades, no solamente les enseña a los niños sobre la jardinería, pero también sobre la importancia de incrementar la diversidad para mejorar los ecosistemas y ambientes de los jardines o espacios ecológicos en general. Y por último, ya llegamos al fin de esta presentación. Espero que les haya servido bien esta información. Si tienen más preguntas, por favor, no duden de mandarlas. Estamos aquí para ayudarles y proveer recursos para la comunidad y para los educadores. Espero que les haya gustado mucho esta presentación. Gracias por su atención y espero que disfruten su tiempo cultivando sus propias plantas.